Es la procesión del silencio, la celebración popular religiosa más importante del estado de Zacatecas durante la Semana Santa. Todas las parroquias de la capital acuden a ella, la preparación de las comitivas se realiza con meses de anticipación y la mayoría de los participantes preservan una fuerte convicción religiosa vinculada a su entorno familiar. Para nosotros significa mucho porque mi abuelo fue uno de los iniciadores de esta etapa de la procesión del silencio. Desde que él falleció nos dejó esa encomienda a nosotros, entonces para nosotros es una devoción y lo hacemos con mucho cariño porque significa mucho para nosotros. La procesión del silencio realizada el Viernes Santo por las principales calles del Centro Histórico convoca también a cientos de visitantes nacionales y extranjeros que acuden a participar en la celebración religiosa, ya que en sus lugares de origen algunas tradiciones se han perdido. Y que de alguna manera ha incurrido mucho en el delito por estar tan alejados de toda la espiritualidad, sea cual sea la religión que profesemos. Las autoridades civiles participaron en la procesión y reconocieron la influencia que la Iglesia Católica ha tenido sobre la sociedad zacatecana a pocos días de que el obispo Carlos Cabrero dejé la entidad al ser nombrado arzobispo de la diócesis de San Luis Potosí. Reconocemos su labor pastoral en Zacatecas como obispo de la diócesis de Zacatecas, que desde luego no vamos a extrañar que le reconocemos su labor, que siempre Zacatecas será su casa, su pueblo. El máximo jerarca de la diócesis agradeció a los participantes haciendo votos para que la fe ayude a la sociedad mexicana a enfrentar la situación de violencia y entorno político por el que atraviesa el país. Como le pido a nuestro Padre Dios que esa fe sea la que los acompañe para que puedan afrontar estos tiempos y circunstancias que nos ha tocado vivir. La edición 2012 de la procesión del silencio atrajo un mayor número de participantes que en años anteriores y se realiza en el marco del XXVI Festival Cultural en el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.